bueno quiero hacer una quiero hablar un poquito de lo del portal de mañana y he visto varios vídeos que hablan del deseo y ahí quiero matizar unas cuantas cositas desde mi opinión no tiene por qué estar de acuerdo pero antes quiero enseñar este sol maravilloso vale vamos a darle la vueltita mirar bueno yo aquí si he tenido el deseo de enfocarlo y lo he podido hacer esto sí y de enseñaros esto un poquito y pp 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 ah bueno ahí en el fondo está cádiz hace que ahora hay un poco de neblina Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? ¡No! ¡Quiero ver el sol! Bueno, pues yo voy diciendo una cosita Mientras tanto Es que he estado echando un repasillo Y he visto tres vídeos que hablan Del día de mañana Como que hay una energía para Como que parece que va a venir el mago aquí Y Merlin nos va a condecer un deseo Y además, en un vídeo he dicho que se pide un deseo Bueno, vamos a Primero a lo que es el portal este, ¿no? El número tres Según dicen estos vídeos y tal Y bueno Que no lo niego La vibración del tres Expansión Creatividad Optimismo Jovialidad Jovialidad Bueno, otro habla de que En otro vídeo Mira, todavía hay un poquito de sol Pero ya en el móvil no se aprecia En otro vídeo habla de De la tercera y la cuarta dimensión Que vivimos en la tercera dimensión Donde todo lo que se crea es más Desde el esfuerzo Y esa es la realidad que nos vivimos Pero lo que pasa Que en este portal Pues parece ser que Se viene la cuarta dimensión Y entonces ya nos metemos ya en una energía que nos da Que nos llega Donde se nos pueden materializar nuestros deseos Algo así en resumen, ¿vale? Hay vídeos, podéis poner en Portal 3T3 y hay unos cuantos vídeos de ellos Vamos a ver Hay un vídeo que habla de De lo que es la expansión Bueno, lo que es la creatividad Todo lo que puede significar Todo este La materialización de los deseos Bueno, todo esto de De que este día es propicio Que viene a decir un poco lo mismo del otro Pero no dice tercera y cuarta dimensión Que es propicio para Para que se cumpla estos deseos Y tal Y ya después propone un ritual Creo que los tres así que hablan de esto Proponen un ritual Vale Bien ¿Y qué quiero yo expresar aquí? Que bueno, que no nos engañemos con esto ¿Vale? Elsa Farruz Dice algo que me gusta más Que habla de la expansión de conciencia también Pero habla de que Bueno, que es para transformar Que nos pueden venir a flote Creo Emociones Bueno, que vamos a tener ahí Podemos tener temas con el riñón Un tema de mucosidad Puede Si viene esto bien Si vamos a tener temas de mucosidad Todo el tema Pues bueno Pues podemos saber que es por el portal Aunque también Viene bien que nos cuidemos Entonces Mirar Vamos a ver No sé si se me ve así Una especie de Selfing con el triple El libro del secreto Se ha vendido 90 millones Ha habido 90 millones de Dentas Ya hace unos cuantos años Me imagino que habrá aumentado ¿De verdad que veis Tantas personas Cambiando por el libro del secreto? Yo creo que no Entonces ¿Qué es lo que pasa? Hay una incoherencia Incluso en un vídeo Porque puede ser verdad Mentira Pero para mí es incoherente Bueno Desde el punto de vista A lo mejor Desde su punto No tiene por qué estar de acuerdo Cuando dicen que El 3 También La unidad Entre Vamos a verlo Rápidamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí No sé si lo veis ¿Eh? Mente Cuerpo Y espíritu ¿Vale? ¿Dónde está Lo incoherente? Vale Bien Si tú tienes aquí Vamos a ir por el palo Rápido Es que no quiero cortarlo Me ha ocurrido Vamos a ver Señoriños Señoriñas Si tienes En tu mente Consciente En tu parte mente Un deseo ¿Eh? Tienes en tu mente Este Un deseo En tu parte mental Pero en tu parte corporal Digamos Podemos decir En tu ADN Tienes una información De esta vida Implantes o improntas O de otra vida Que esté en contra De ese deseo ¿Cómo se va a dar? Y si se da Va a disonar No va a ser No va a tener un buen Resonar Y entonces Eso te puede dar Más problemas O sea Más sufrimiento Quiero decir ¿Eh? Si en tu mente Consciente Dice ese día Es que yo Quiero tener pareja Pero tienes un daño Con respecto a la pareja De esta vida Tienes miedo No tienes suficiente Madurez para ello Etcétera Etcétera Vas a resonar Seguramente De forma disonante No va a resonar En armonía ¿Eh? Porque no hay una coherencia Entre lo que está En tu deseo Corporal Perdón En tu deseo mental Sí, bueno Corporal mental ¿Eh? Bien El espíritu va a necesitar Eso Da igual El espíritu Tu espíritu Si tu ser Necesita Esa desarmonía Y experimentarla ¿Eh? Hemos venido aquí A experimentar eso No pasa nada Entonces Si tenemos aquí ¿Eh? El portal Portal de Belén El portal 3 3 3 ¿Eh? Que nos puede dar Conexión Nos puede dar optimismo Jovialidad Expansión de conciencia ¿Vamos ¿A qué? ¿Cómo lo vamos a vivir? Vamos a ver Vamos un poquito más aquí Se une A la cuarta dimensión La tercera ¿Eh? ¿De acuerdo? Y entonces En esa unión De la cuarta dimensión La tercera Nos puede favorecer El Amor Vale Muy bien ¿Pero qué dice En este vídeo? ¿Que qué? ¿Qué dice? Que nosotros No estamos conectados ¿Cómo que no estamos conectados? Vamos a ver Una cosa Que nosotros Experimentemos La ilusión De la desconexión Hola La ilusión De la desconexión Y otra cosa Es que de verdad Nos creamos Que estamos desconectados No estamos nada desconectados La cuarta dimensión La tenemos también La quinta Todas las que tengamos que tener No tenemos No tenemos ninguna desconexión Otra cosa Es que En el portal este Se dé Una frecuencia Especial Para Conectarnos aquí Eso sí se puede referir Ahí Vale Pero ¿Para qué Lo vamos a utilizar Esta frecuencia? Para desperdiciarlo En un deseo Que parece Que viene El mago Berlín Mago Berlín Te concedo Un deseo Y tú Te lo crees Y te crees De verdad Que eso funcione así Yo no me lo creo Pero cada uno Tiene su camino Y a lo mejor Una persona Le tiene que funcionar Porque ya está En el momento Porque ya sí Puede estar En el momento Para hacerlo Quien sabe Y le tiene que llegar Y se tiene que enterar De esto A lo mejor A través de mi vídeo Porque no he visto Ni siquiera los otros Pero también puede ser Que ese deseo Le llegue Y si tienes Frecuencia Que vibran Que no vibran En resonancia Armónica Con ellos Entonces Lo que le va a hacer Es provocarle Quizás más sufrimiento Por eso hay un estudio Por ejemplo En la A las personas Que van a tocar la lotería A 100 personas Y que No sé si el 90 y tanto Por ciento Admitían que eran más felices Antes de tocar la lotería Vale Vamos a ver esto Entonces ¿De dónde lo vas a hacer tú? Mira Si unimos todo La mente La conexión Mente Cuerpo Y espíritu Con la conexión Con el optimismo El portal 3-3 Si unimos La tercera Y la cuarta Dimensión Y todas las que sean En donde estás tú En este gran Infinito Aquí Aquí estás Tú O como quiera decirlo O yo Y a la otra parte Vamos a poner Que pues está así Es por poner De alguna forma Dios Su plan divino La existencia El ser Y están Unidos No hay separación Si Tú estás Unido a Dios Yo Tú Como quieras ¿Cómo vamos a decir Que Esa cosa tan rara Que estamos separados? Bueno Vamos a entenderlo En esta dimensión No tenemos Una conexión Consciente Pero que tampoco Cuando Llega Llega Tampoco Cuando llega La cuarta Dimensión No es que sea Un mundo De posibilidades Que se te abren Y puedo elegir Esta posibilidad Que eso Casi puede crear Estrés Tranquila Y tranquilo Porque tú Yo No estamos Separados De la realidad Tú Yo Somos La verdad Que tenemos Que ser Rodeados De la perfecta Verdad Que nos tiene Que estar rodeando En perfecta Sincronicidad Con nuestro Cada momento Evolutivo De la misma manera Si estás viendo esto O si O si no ves este vídeo Y ves los otros Es perfecto Si tú ves ese vídeo Y te crees que Te van a conceder Un deseo Como que venga El mago Berlín Como he dicho Un Un mago Un lo que Y en fuera Un genio Y te dice Venga Te concedo un deseo Y le vas a dedicar Todo ese día Tampoco es un desperdicio Porque es la verdad Que tú tienes Que estar experimentando Pero A mí me sale Compartir esto Y me sale decir Que utilices En tal caso La energía del 3 De expansión De globalidad De optimismo Para Observarte Si es verdad Que viene esa energía Y va a ser un potencial Que lo utilices Para observarte Y para reflexionar Y en todo caso Más que Pedir un deseo Para que se te conceda o no Hacer consciente Tus deseos Y Para Darte cuenta En todo caso Porque tú Quizás ya los deseos Los tienes Y Dios Sabe los deseos Que tienes Entonces Quizás Quizás Quien no lo sabes Eres tú O no sabes Quizás La La resistencia Que puedes tener Ante ese deseo Entonces Mejor utiliza Haz consciente Haz consciente Los deseos Que tienes Y haz consciente La información La bioinformación Que puedas tener Que esté en contra De ese deseo Mucha información O gran parte Puede venir De esta vida Puede estar En implantes O impronta En tu ADN Pero también Puede venir De vidas pasadas Si yo Tú Quieres ganar Y si quiero dinero Y tienes Una idea Negativa Del dinero O tienes Miedo A cambiar Por el dinero O crees Que Tienes La 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 Información De la religión De que el reino De los cielos Está más cerca De los pobres Y tal Hay que Hay que Neutralizar Y recodificar Eso Quizás Hacerlo consciente A lo mejor Ya se hace Vale Yo es que me dedico A eso De la ADN Así Pero a lo mejor No te hace falta Que haga una sesión De esta y tal Sino a lo mejor Hacerlo consciente Quien sabe Puede que te sirva Y además Mucho Por lo menos Que te sirva Para Para saber Que hay No sé si me explico Que no se va a presentar Un genio Ahí Te concedo Un deseo Porque es 3 3 de 3 En todo caso Si se une La cuarta dimensión Y llega el amor A ti Vive Un día de amor ¿Sabes? Vive un día De optimismo Vive un día De jovialidad Disfrútalo Pero No lo dediques A la creencia De que te va A conceder Un deseo A lo mejor Si Me entiendes Que a mi no hay muchos No es una contradicción Yo creo Que a lo mejor A tal persona Se le puede Si está en su momento Pero te digo No es que se conceda Es que ya es el momento De que lo diga De que lo pida Porque se le tenía que dar Cuando dice Es que la cuarta dimensión Lo que se pide Se concede No Es que en todo caso Sincronizas Con lo que tienes que tener Habría que Dar un poco El giro ¿No? Primero es Yo Deseo esto Porque es lo que tengo que tener Sincronizo Con mi plan Bueno Espero haberme explicado un poquito Y nada Sea lo que sea Que queráis vivir mañana Que lo disfrutéis Y que os sea Fructífero ¿Vale? Hasta luego Una cosita Que quería decir Por supuesto Mucho respeto Hacia todas las personas Que creen En lo que crean Y que crean Algo muy diferente A lo mío Y a los que han hecho Los vídeos Y tal Lo intento aportar Lo que Yo creo que Me ha apetecido En este momento ¿Sabes? Pero bueno Decir Que en este día De mañana Pedir la luna Es poco Y que pide Se te concederá Y todas esas cosas Creo que nos hace Retrasar Mucho el tema ¿Sabes? Nos hace estancarnos Entramos Para mí Eso es Es un autoengaño Y una Es que yo no creo En la pérdida de tiempo Porque cualquier situación Es evolutiva Pero Vamos a meterlo Entre comillas Una pérdida de tiempo Entre comillas Una pérdida De tiempo evolutiva ¿Vale? Así que venga Vamos a espabilarnos Un poquito Y vamos a dejarnos De De chorradillas De este tipo Y vamos a Adoptar una actitud Madura ¿Vale? Evolutiva Vamos a ver ¿Qué tenemos En nuestro interior? ¿Qué hay Que me incomoda? ¿Qué resistencias Puedo tener? ¿Por qué me muevo De esta forma? ¿Por qué no he elegido Un trabajo mejor? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O lo que hago yo Con esta pareja? ¿Qué estoy Vivenciando yo con ella? ¿Por qué me he fijado En este hombre O en esta mujer? ¿O para qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué experimenté Esto de ir A una entrevista De trabajo? Y no sé ¿Qué pasó? ¿Que fallé En un montón De tonterías? ¿Por qué? ¿Qué hago yo? O sea ¿Sabes? Como alguien Que conozco Muy cercano Ay Dios mío Cámbiame el carácter ¿Qué carácter tengo? No cámbiame el carácter Dios mío No Haz tú Para cambiarlo Obsérvate Muévete Trabájate Descansa Relaja Yo que sé Ve a alguien que te ayude Haz algo Practica Sobre tu carácter Vale También que lo pida Pero muévete No Venga Mañana 3 del 3 del 3 Que venga Esa magia Y este deseo La lotería cósmica Venga Vamos Dejarnos De chorrada Perdonar que hable así Pero es que Ya estoy un poquito Cansadito De estas cosas Que lo que hace Es entretenernos En chorradas Y lo que hace Es que Experimentemos Estancamiento ¿Eh? Que es necesario Porque digo Todo es evolutivo ¿De acuerdo? Pero vamos Dejarnos ya De infantiladas Espirituales ¿Vale? Besito Os quiero mucho Nos amo 3 3 3 Ole ¿Vale? ¿Sabes? 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 Gracias.